Muy buenas aquí Gamers de los Mandos, estamos en Dota 2 Mans con arranquediña Con este Slark, yes baby, hace tiempo que quería empezar a llevar este héroe Ya que pues bueno, no tengo muy claro como funciona Pero bueno, podemos intentar Podemos intentar hacer alguna cosita Como veis no se porque me han metido en este MMR de mierda Soy el que tiene el MMR mas alto de aquí Vamos a intentar subir a 1150 a ver si podemos El otro día llegue a 1150 Pero me han tocado 3 equipos de mierda en las últimas 3 partidas Y no he podido ganar nada, tío Nada, nada, nada Bueno, también es verdad Que a mi me han Me han contereado cosa basta Porque yo soy, normalmente juego midlaner Pero oye, no pasa nada Yo juego normalmente midlaner Entonces pues Si alguien se coge algo así Muy tocho Pues me conterean y Vale, tanguito Poti Y un palo Y unos Y otros de estos Que tiene muy baja salud este hombre Vale, pues primero nos vamos a servir el Pounce Que es este de aquí Para poder robar cuando estemos usando Cuando estemos dándole a algún héroe Da igual cual sea Espero por favor que no me toque Crystal Maiden en la línea Porque me va a estar jarraseando hasta el infinito y más allá Espero que me toque el Bounty y el Y este 30 segundos para batal Go, 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 go Get back, get back, get back Get back, don't die Vámonos Bueno, ha muerto uno de ellos Y ha muerto nuestro support Así que bueno, es worth it para nosotros P.A. se ha llevado una muerte Nosotros nos hemos llevado la runa Así que 100 norito más que tenemos Entonces Yo lo que voy a hacer Primero me voy a construir las botillas Que van a ser estas de aquí Vamos a intentar farmear todo lo que podamos No Eso me lo llevo ya para mí Ahora, ahora, que lo hacemos 15% más de daño Help, help, help Venga, a casa Piensa que tú vas robando estadísticas de ellos con la E Por lo tanto, pues Vale, me voy a subir de segunda habilidad La esencia esa para saltar Que va a ser Esto La esencia esta Con esto podremos saltar Vale, vamos a hacernos las botas Y mira Podemos comprar esto Pues venga Can you pull, Trent? Vale, bien Vale 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 Nos ponemos la potilla La potilla Vale Voy a subirme Esto para seguir robando más stats Si le da a él, tío, no puedo salmear Buah, chaval, que me muero Vale Vamos a comer más Otro tandito Estoy muerto Me avase Ah mira, me ha puesto la armadura Bien Entonces no me quedo Voy a comprar una potilla Que me la traiga el Curior Porque es que si no Esa vida puede venir Handy Gracias No, y si el poco que tengo Los fallos No, tío Voy a subir la E para tener más estadísticas para poder robar. Bueno, está bien, está bien. Sube la armadura. Bueno, así gastas menos mana. Si te transportas y me subes la armadura, gastas apenas nada de mana. Siguiente objeto que nos vamos a hacer. Tenemos las botillas. Voy a hacerme la baja sombría. ¿Por qué? Pues porque para gankear va súper, súper bien. Encima, con la velocidad de movimiento que ganas cuando robas cositas, va de perlas. Watch out, watch out. Se muere. Por pararse a hacer un ataque. La agilidad me la voy a poner. Me han visto entrar. Pero bueno, así me tengo más presión y dejamos que parme. Me ha cauteado, what the fuck. Vale. Vale. Me ha caído. Oh, me he subido a... Ah, vale, ahora la tengo. Lo que podemos hacer es... Uy, le he dado sin querer al TP, tú. Voy a ponerlo aquí, que todavía no estoy acostumbrado a ese tecla. Vale, pues vamos a hacernos esto. Vale, ahora ya nos regeneraremos muchísimo mano y muchísima vida, así que... No, no, ese no lo tengo todavía. Jolín, tú cómo cuesta farmear con este héroe, colega. Me pensaba que sería más fácil. Voy a seguir farmeando aquí tranquilamente. Estupendo. Pues bueno, es la primera partida que he jugado con este héroe, así que bueno, está bien. Me he visto algunos replays de pros y tal, para ver cómo lo hacíamos. Y la verdad es que está bastante bien, es bastante cómodo de jugar. No es que necesites tampoco demasiada experiencia para jugarlo, ni nada de eso. Es un héroe bastante facilón. ¡No, no, ya no, ya no! Pero ¿de dónde vas? ¡No! ¡No! Me muero. Bien, bien. Quería saltar hacia el otro lado, pero es que no sé cómo va la pasiva esta, tío. No entiendo cómo va, tío. Porque es que yo creía que iba con el... Ah, vale. Va por los héroes. Por detección de héroes. Me mató, huevón. Ese va por la hoja plateada. Pues yo voy a ir a por... Al menos me ha dado tiempo a comprar, que eso es un plus siempre. Me está poniendo nervioso el no poder centrar mi héroe, tío. Vamos a cambiar eso en un momento. Que ahora le he cambiado las teclas a esto. Y lo de centrar héroe se me ha ido... Objeto de acción... Otro ataque, glifo... ¿Dónde estaba esto, tío? Voy a dejar la cámara, nuestra reciente, posiciones, capturar la pantalla, armadillo, fire... Centrar, seleccionar el héroe, vale. Lo bueno es que a este lo pagamos a para el guardador bastante fácil al sniper. Y al bounty hunter si lo pillamos también. No, 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 no. No, 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 no Me pegué pensando que era la S, ¿eh, tú? A un espíritu este le falta mejorar un poquillo, ¿eh? No tengo mucho mana, ¿eh, por eso? Pues bueno... Oh, ese mana bueno. No, tío. ¿Por qué no me han ayudado? Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué no estaban aquí conmigo mi equipo? Está muerto, bro. Vale. I like it. Over here. Hehehe. Help, baby. Help. Dale. ¡Felicción! ¡Esto es mucho más! ¿Vamos, no vamos? No, vamos aquí. No, no vamos aquí. ¿Dónde está? No, no ya está. Ahí va. No, no, no. No es así. No, no no se ve nada. Bueno, bueno, me he muerto pero no pasa nada, se ha repartido el oro, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no estamos jugando mal pero tampoco estamos jugando del todo bien la verdad, que queréis que os diga, siempre es mi frase supongo ya, no estamos jugando mal, pero estamos jugando mal. No coffee, no party, en 15 salgo. Vale, están todos aquí, eh. No, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. Estos dos van bien eh, Zeus y el otro van bien, este no tanto pero los guardios, yo creo que el poder está enterrado. Bueno, bueno, venga, aquí esta la podemos ganar. Voy a gofarme. Vale. 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 Salta la pasiva de la ulti. Vale. Buenísima. Vale. parece ser que sabe jugar, vale más ulti, vamos a usar la varita Let's go boss uy va vale, vamos a hacernos la jungla un poquito ¿Veis lo que me regenero? Es una barbaridad Me voy de aquí porque no sé dónde están y es posible que me vengan Así que voy a cogerlo, no tengo parte de pie Hora como una estona He he he, ok Hay dos, sí Oh, mira, se han encontrado el botón, las estructuras brillantes han sido fortificadas ¡Tú, me llanto la boca! ¿Cuántos daggers tengo? ¡Vale! ¿Pero por qué Trian no ha venido? Es lo que no acaba de entender No hay Ah Oh, back, 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 back Y ahora me voy a morir por tonto. Me voy a morir por tonto, tío. Ay, Slark. F*** no. Shut the f*** up. Es la primera partida que hago con Slark. Es que no sé qué esperas. No se ve, todavía no tiene... Va por la Lincoln, si no tiene... Piedra? Es raro. Con Slark no tenga piedra. No se ve. No se ve. Perfecto! ¡Eso es bueno! ¡Eso es lo que hace! ¡Túas la torre está bajo ataque! ¿Qué son tus amateurs? ¡Túas la torre está bajo ataque! ¡Has un país en lugar! ¡Los combaceros se fortifican! Vale van. ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¿Vas a pushear? Hay un muerto. Lo que no entiendo es por qué la gente no pushea. Le dices, vamos a pushear y nadie pushea, te quedas tú solo. Entonces te matan, lógico y normal. Si es que, ¿qué te van a hacer? Vale. 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 Vamos a esperar generarnos toda la vida. Vale. 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 Bien, bien. Nos hemos llevado una doble kill. Vamos a pushear ahora. Y. Vale. 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 Estupendo Bueno, hemos hecho una mona teamfight, nos hemos llevado a 3 Get back, get back Try to take the tower and get back Bueno, nos hemos llevado a 3 Bien Vale, hemos acabado el eco sabre Vamos a por El Euskadi ¡Lincense en Storm! Sí, ahí viene mi Euskadi Mi eco sabre Mi eco sabre está bajo ataque Vale Mi eco sabre está bajo ataque Mi eco sabre está bajo ataque Vale, vamos a farmear a la jungla que quiero acabarme el escadi rápido y después del escadi nos vamos a hacer un basher Right Nice one Si, 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 si... Más allá, si, si, si... jajaja. Porque no me salta la pasiva, porque tendré esta supongo. Vamos a robarles unas stars. ¡No! Bueno, bien. He intentado matar a mi, muerto yo, pero ellos han muerto 2, así que está bien. Está bien, está bien, es worth it para mí. Vamos a ver si lo tiene que llevar ya. Joder, va bien hinchado el hijo puta. Storm solo lleva una Lincoln, si va ahora hacia... Me es extraño que no se haga Bloodstone. Supongo que habrá decidido que si ha muerto tanto, no me dé nada. esa es rentable hacerse igualmente. Siempre es rentable hacerse una Bloodstone. Siempre es rentable hacerse una Bloodstone. Porque ya solo por los stats que te da ya es suficiente. No, 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 no. No, 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 no. I'm going. Come to me, come to me. Bite him. Me he he. Sí fue. Bueno. No hay nada mas aquí. Bien. No se hagan. No. Sí. Bien, aquí. Lo veo. No, es que me voy. Uy, invis. Estoy trackeado. Estoy trackeado, tío, lo sabía. ¿Killan? No, no, no. Pero, ¿por qué? Bueno, bueno. ¿Sabes cuándo viene este Odeo? Nos puede caer de dar la patria. El Sniper, que es menos débil Que es más débil me... No te pierdas No te pierdas No te pierdas Se ha estado todo el mana Let's go, no tienes mana Yeah Careful, I'm going Kappa No Lo que pasa es que tengo muy poquita armadura Necesitaría algo más de armadura Ahora no estoy aquí Quería pegarle a la Q y le he pegado a la Vale, bien Tengo la... La esto... Me traqueo Don't move, don't move Bueno... Lo mismo Jebaited, como dirían Rosetwitch Vale, pushar Push, push La torre está bajo ataque ¿Qué es el Sniper? No, no, no... Si accidentemente o no, no, no... Las estructuras de radiación se fortificaron Las estructuras de radiación se fortificaron No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... El enemigo ha caído No, 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 no... Yo tomo eso Sí, lo tomo Lo tomo eso Pues bueno, mientras ellas pusean eso voy a pusear a Yomik Pues a carganos a este que en verdad Parece que hace poco daño, pero hace ahí su daño, eh Igual que este, bueno. Jala esto, rápido. No como esto. Tengo que aprender a controlar el salto este, tío. ¡Vamos a por ella! Vámonos a por ella. Estoy trackeado. Un trato. No. Igualmente estaba trackeado. No podía haber hecho nada ahí. Bueno, al menos hemos comprado, que es lo importante. No hemos perdido tanto dinero. Vamos a mandar el culo de base. Vale, pues, hemos tirado los bereks ya. Vamos a por esto. Y vamos a ganar la partida ya, si es que tampoco hay mucho más que hacer. Slarke es un buen héroe, pues. Pensaba que no lo sería. Que, bueno, que sería más difícil de llevar. Tres meses seguidos, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso posible? Cushbottom, let's make... Megacrips. Crystal no tiene nada porcilla. Es que esto ya es una barbaridad. Lo que, lo que mete lo de... Freaky. Y Phantom tampoco se queda corta, eh. Lo que mete. Dios, correr, frío. El enemigo, vier. Dentro de la enzima. El enemigo. El enemigo. El enemigo. Use kurger phantom, por favor. Not that Shedder zap. Yup! I'll be out of this, your board. It's a cage, I just let you free. A moment, silence. Nice one. Es una colonia, no se lo vea... uh 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 uh... i'm sorry, no me canto oh jiji No, 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 no. Pues nada, bien, bien, hemos ganado una ranked, por fin, después de una racha de pérdidas por fin nos hemos vuelto a ganar una ranked, y con este creo que no la había llevado nunca. Bien, bien, nos ha carriado, también lo tengo que decir. Vamos a ver las estadísticas, a ver qué tal hemos ido. Bueno, está bien. No está del todo mal. Era casi más que el su top de nivel. Está bien. Storm, pobrecillo, no tenía nada. La Crystal Maiden la han matado un huevazo de veces, 13 veces. Pobrecilla. Y este es el que tenía más, porque le hemos dado de comer. Si no, pues tampoco. Y este, pues, por los tracks se habrá llevado alguno. ¿Qué tal? 990, LOL, LOL, 237, 275 de MMR, WTF, colega. Que le he mao. 350, madre del amor hermoso. Espero no estar nunca allí. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Adiós.